Reiterando la bienvenida a nuestro invitado esta mañana, le ofrecemos el uso de la palabra a fin de que pueda referirse brevemente ante esta comisión por los hechos por los cuales se le ha invitado. Tiene la palabra el señor Carranza. Muchas gracias señora Presidenta. Por su intermedio, saludar a los miembros de la comisión. En atención a la gentil invitación del oficio 1042, complementado luego por el oficio 1059, me presento ante la comisión para poder contribuir al proceso de investigación en los puntos en los cuales se me requiera. Lo hago eso, señor Presidente, en mi condición de ex funcionario público, habiendo desempeñado el cargo de viceministro de Hacienda en el periodo que va de agosto 2004 a julio 2005, y en mi condición de ministro de Economía y Finanzas en los periodos julio 2006, julio 2008, y luego enero a diciembre del 2009. En mi condición actual de presidente ejecutivo de CAF, no puedo tener ninguna participación política, por lo tanto, mis opiniones se referirán exclusivamente a los hechos y a las consideraciones en estos periodos en los cuales fui funcionario público. Asimismo, respecto al punto 4 del oficio 1042, toda información sobre créditos de la Corporación Andina de Fomento al gobierno peruano, cualquiera que este sea el crédito, deben ser solicitados y tramitados a través de Cancillería de la República, conforme a los acuerdos de Estado. Habiendo aclarado estos puntos, señor Presidente, es bueno, en función de los requerimientos, hacer un breve repaso de todos los principales hitos legales de los puntos los cuales he sido requerido. El tema del Corridor Vial Interoceánico Perú-Brasil, IRSA, por simplificar, tiene dos periodos muy claros. El primer periodo arranca con la Ley 28.2.14 del 30 de abril del 2004, donde se declara de interés la ejecución de este Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil. Luego tenemos un hito importante en la Resolución Suprema 156.2004 de Economía y Finanzas del 21 de diciembre de ese año 2004, donde se ratifica un acuerdo de pro-inversión de conceder esta obra bajo el Decreto Supremo 05996-PCM. En base a esto se emite la Resolución Suprema 006-2005, inicios de ese año, ratificando el plan de promoción aprobado por pro-inversión. Otro hito importante es el Decreto Supremo 022-2005, Economía y Finanzas, del 10 de febrero de ese año, donde se exonera del cumplimiento de la fase de pre-inversión dentro del ciclo de proyectos que estaba contemplado en la Ley 27.293, la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Una vez exonerado, se adjudica la buena pro el 23 de junio del 2005. Otro hito importante es el Decreto de Urgencia 016-2005, de julio de ese año, en el cual se modifique el artículo 55 de la Ley 28.563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, para poder incrementar los topes de compromisos presupuestarios futuros a los cuales se tenía que recurrir en función de esta concesión. Y finalmente, se suscribe el contrato el 4 de agosto del 2005, dándose inicio a las obras posteriormente. Esa es la primera fase, señora Presidenta, de IRSA. La segunda fase, y en parte de esto yo actué como Viceministro de Hacienda, la segunda fase de IRSA comienza en la parte del gobierno del Presidente García, donde yo actué en determinados periodos como Ministro de Economía y Finanzas. Se suponía que el costo estimado de esta obra ascendía a 810 millones de dólares y los tramos 2, 3 y 4 cubrirían más o menos 1.008 kilómetros de carreteras. Pero en el 2008, la Dirección General de Concesiones del MTC informa en función a informes propios y de Ocitrán que no existía suficiente dinero para la culminación de las obras. En ese escenario se emite un decreto de urgencia 045-2008, firmado por el entonces Ministro de Economía y Finanzas, el señor Luis Valdivieso, donde se asigna 160 millones de soles para el tramo 2. Pero esta era una medida de emergencia. Se gestiona la Ley 29.309 de diciembre del 2008, en la cual se determina y está claramente estipulado en los considerandos que al no haber tenido un análisis profundo en la fase de preinversión ni contar con los expedientes técnicos antes de iniciar la obra, este monto de 810 millones de dólares era puramente referencial y no alcanzaba para la culminación de las obras. En esta ley se determinan en el artículo 3, 4 y 5 responsabilidades exclusivas del MTC para determinar la modalidad de contratación, acordar los términos y gestionar y suscribir las adendas que sean necesarias de derivarse acuerdos con los concesionarios que en ese momento estaban ejerciendo la función. A partir de esta ley viene el Decreto Supremo 181-2008 del 30 de diciembre, en la cual se acuerda una operación de endeudamiento con la Corporación Andina de Fomento. En ese momento seguía siendo ministro el señor Valdivieso. Luego se firma el contrato de préstamo el 9 de enero del 2009 y finalmente, en base a toda esta estructura legal, se firma y se promulga el Decreto de Urgencia 025-2009, en ese entonces yo ya era ministro de Economía y Finanzas, donde se incorporan estos recursos de la operación de endeudamiento al pliego del MTC para cumplir con la culminación de la obra. Esas son las dos grandes fases respecto al tema de IRSA. El otro tema importante por el cual se me convoca respecto a mis funciones como funcionario público es el tema de la línea 1 del tren eléctrico. Y aquí de nuevo hago un recuento breve de los principales hitos legales y podemos empezar con la Ley 28.670 de enero del 2006, estando el presidente Toledo en ejercicio, donde se declara de interés nacional la culminación de este proyecto. Hay un acuerdo de Consejo Metropolitano 003-2007, en el cual se autoriza un convenio entre la municipalidad y Proinversión para llevar adelante el proceso de concesión. Proinversión, en base a este convenio, convoca un concurso el 13 de septiembre del 2007. Se declara desierto el concurso el 29 de enero del 2009, informándose al dueño del proyecto municipio a través de su oficina técnica, la ATE. ATE emite un oficio con informe de fecha del 16 de febrero del 2009, donde concluye que esto no se puede llevar adelante como concesión y propone la ejecución de la obra en la modalidad llave en mano con financiamiento del Estado y luego que se concesione operación y mantenimiento de la Línea 1. En base a este oficio de ATE, se emite un decreto supremo 008-2009 del MTC, facultando a Provías a hacer un análisis exhaustivo de esto. En base a este análisis de Provías, se firma un convenio MTC Municipalidad Metropolitana de Lima el 20 de febrero y el MTC prepara un decreto de urgencia, el 032, sobre el cual fui requerido en el segundo oficio de invitación, con fecha 28 de febrero del 2009, donde se estipulan dos cosas muy claras. En el artículo 2, ¿cuál va a ser la modalidad de ejecución de la obra pública? Determinando que sería concurso-oferta en base a precios unitarios y niveles de supervisión que reduzcan los riesgos para el Estado. Y en el artículo 3, donde facultan al Ministerio de Economía y Finanzas a conseguir el financiamiento. En base a ese artículo, se emite el decreto de urgencia 042, donde se incorporan los recursos al pliego del MTC para la ejecución de la obra. Estos son, digamos, señora Presidenta, los dos grandes temas en los cuales tuve participación y que son de interés de la Comisión. Gracias. Gracias, señor Carranza. Se ofrece el uso de la palabra a los señores congresistas que desean formular preguntas. Señor Carranza, ¿quién lo nombra a usted viceministro de Hacienda? En el momento en que soy nombrado viceministro de Hacienda, estaba el ministro Pedro Pablo Kuczynski encargado de la cartera de Economía y Finanzas y el presidente era el señor Alejandro Toledo. ¿Quién lo propone? Converso con el ministro Pedro Pablo Kuczynski ante la renuncia del señor Curburneo en agosto de ese año y me propone encargarme del viceministerio de Hacienda. Mediante el decreto supremo 022-2005, Economía y Finanzas, publicado el 10 de febrero del 2005, se exceptuó del cumplimiento de la fase de preinversión del Sistema Nacional de Inversión Pública la concesión del proyecto Corredor Interoceánico Perú-Brasil-IRSA-Sur incluida la declaración de viabilidad. Al respecto, la ley del SNIP establecía de forma expresa que la observancia del ciclo del proyecto era obligatoria y que su excepción se podía realizar a través de un decreto supremo refrendado por el ministro del sector correspondiente y por el ministro de Economía y Finanzas. Le pregunto, atendiendo a que algunos exfuncionarios y asesores del Estado han manifestado que la exoneración del ciclo del proyecto establecido en la ley era una práctica usual y común, es decir, lo excepcional han tratado de convertirlo o explicarlo como una práctica normal. Le consulto, la observancia del ciclo del proyecto del SNIP que consistía en el cumplimiento de la fase de preinversión con la correspondiente declaratoria de viabilidad de inversión La ley claramente expresa cláusulas en las cuales se puede exceptuar de esto. Sin embargo, la regla debe ser y la observancia debe ser pasar por todas las fases del ciclo de preinversión en los proyectos. Esa ha sido la filosofía bajo la cual yo ejercí la cartera de Economía y Finanzas durante el periodo en el cual me tocó el honor de hacerlo. De hecho, al haber exonerado del ciclo de preinversión una obra tan importante que en ese momento representaba más de uno por ciento el Producto Interno Bruto de nuestro país refleja luego como mencioné en la ley 29.309 en sus considerandos que ese monto resultaba insuficiente teniendo evidentemente que tomarse acciones para culminar la obra que estaba a mitad. El debate entre reglas y discrecionalidad señora Presidente es un debate muy antiguo es filosófico es legal jurídico y también tiene implicancias económicas en el campo de la economía el debate entre reglas y discrecionalidad tiene más de 100 años las nuevas tendencias modernas es a observar reglas con cierto grado de flexibilidad para adecuarse a los cambios inesperados en el entorno económico pero repito una obra de esta magnitud y teniendo proyectos aprobados incluso con expedientes técnicos pequeñas obras de saneamiento postas escuelas la verdad es que no era lo más recomendable desde el punto de vista técnico debió entonces haber pasado por el proceso del SNIP en su opinión y es una opinión además de un especialista que estaba a cargo viendo este proyecto perdón señora Presidenta yo no estaba a cargo en ese momento yo era viceministro viendo proyectos perdóneme y que por lo tanto tiene la experiencia para poder hacer análisis de este tipo eso sí pero mi responsabilidad como viceministro de Hacienda era todo el campo hacendario el tema de inversión pública y el sistema nacional estaba en el viceministerio de Economía no de Hacienda vuelvo entonces a la discusión que habíamos iniciado ¿quiénes podían invocar la excepción al ciclo del proyecto del SNIP? ¿quiénes eran responsables ya que usted acaba de decir yo veía el tema hacendario ¿quiénes eran responsables de dicha decisión? ¿cuál era el procedimiento para considerar la exoneración del SNIP? el procedimiento es mediante un decreto supremo que tiene que estar firmado por el ministro del sector y el ministerio de Economía y Finanzas y esto es responsabilidad exclusiva del ministro puede hacerlo con los vistos de viceministerios y las direcciones generales o no es responsabilidad del del ministro congresista Mauricio Mulder para abordar el punto justamente presidenta que es un punto medular es sin duda alguna responsabilidad del ministro y probablemente compartida con el presidente de la república el tomar una decisión política de hacer una exoneración de una obra de esta envergadura del sistema nacional de inversión pública tan es así que el ministro justo se va de viaje y firma el encargado del despacho que es el ministro de educación que no tenía vela en este entierro en un viaje privado efectivamente no oficial pero ese es un tema sin duda que estamos investigando presidenta pero el otro tema justamente que el que le quiero preguntar por su intermedio al señor Carranza es que él renuncia y cuando hay una renuncia es porque ha habido una desavenencia porque por lo general un viceministro acepta pues lo que el ministro dispone y sigue para adelante es responsabilidad del ministro pero si ha habido una renuncia pregunto es porque esto implicó una discusión previa y un punto de vista en el que ya no se podía flexibilizar o aceptar la decisión del ministro ¿cuál fue la causa de la renuncia y cuál fue el antecedente de la misma en el sentido que hubo una discusión difícil complicada se advirtió de los riesgos en los que se podía incurrir señor Carranza gracias presidenta efectivamente a nivel general había una discusión sobre la política fiscal general que estaba siguiendo el gobierno en ese entonces y en particular este proyecto que por su magnitud era un proyecto que impactaba en las cuentas públicas del país no era una pequeña obra sino era una obra muy significativa entonces si hubo una discrepancia sobre procedimientos mi sesgo personal es siempre apegarme a las reglas y evitar la discrecionalidad ahora mi renuncia se hace efectiva en julio del 2005 repito no era ámbito de mi competencia el decreto supremo de exoneración del proyecto en concreto congresista García Belaunde bien presidenta le doy la bienvenida por supuesto a al señor Carranza que fue un creo que fue un buen ministro de economía así lo dijo la revista América Económica el año en noviembre del 2007 que fue calificado como el mejor ministro de economía de la región entonces dicen que como ministro de economía salvó al APRA del desastre económico de su primer gobierno no sé si sea verdad eso Mulder acá podrá aclararlo pero pero hay algunas cosas que quiero preguntar presidenta porque acá ha hablado el señor Carranza del SNIP él renunció porque no pasó por el SNIP esta obra ¿no es cierto? es lo que nos ha dicho y es lo que se sabe ¿no? y entonces la pregunta es ¿qué firmó antes de irse? para hacer viable esta obra ¿qué firmó? ¿firmó algo o no firmó nada o simplemente renunció antes de que pase al SNIP antes de que se acuerde no pasar al SNIP perdón señor Carranza gracias señora presidenta la exoneración del SNIP se da con el decreto supremo 022 del 10 de febrero del 2005 mi renuncia se hace efectiva en julio de ese año el antecedente inmediato fue el decreto de urgencia 016 en el cual se modificaba el artículo 55 de la ley general del sistema nacional de endeudamiento donde se ponían topes relativamente bajos a los compromisos presupuestarios futuros que podía asumir el gobierno en función de concesiones ese decreto de urgencia al modificar un artículo de la ley de endeudamiento si era un tema directa de mi competencia y eso es lo que gatilla mi salida del viceministerio de hacienda ya el 016 de que año fue julio 2005 ah 2005 ya porque hay otro muy parecido el 016 el 2009 el del 2009 que también estaba usted ministro en ese momento si me dice si me dice la fecha yo entré el 19 de enero del 2009 y me fui el 22 de diciembre de ese año pero probablemente probablemente si si haya estado como ministro en esa época aquí está firmado por usted esto ha sido dado en la casa de gobierno a los cuatro días del mes de febrero ah no mes de febrero del 2009 si si no no acá está Yehud Simón y pero usted fue ministro con Yehud Simón cuando era primer ministro de Yehud Simón así es señor congresista bien pero entonces el decreto pero entre febrero que se exonera del SNIP y julio que usted renuncia pasan varios meses ¿por qué no tomó la decisión antes? a ver no era un perdón hay una confusión o sea estamos hablando esto de la pregunta es del 2005 y eso y lo que se ha referido de su presencia es del 2009 o sea que estamos en los planes del 2005 no no pero le estoy preguntando al señor Carranza le estoy preguntando al señor Carranza aún no lo hemos invitado al señor Mule a la comisión como testigo digamos le estoy preguntando al señor Carranza no pero lo estoy ayudando porque está confundido el señor Talento del 2009 señores congresistas evitamos el diálogo entre nosotros por favor a través de la presidencia congresista García Belaú fue un gran ministro de economía de la prista eso hay que reconocerlo pero eso no significa que nos pueda confundir ¿no? este no yo he vuelto al 2005 usted acaba de escuchar señora presidenta a ver si estamos en lo cierto que la exoneración se da en febrero y el señor Carranza renuncia en julio ¿no cierto? es verdad entonces dígame por qué tantos meses demoró en renunciar yo sé que en este país no hay vocación de renuncia usted la tuvo pero después de varios meses ¿qué pasó? el proyecto del corredor vial interoceánico Perú-Brasil es un proyecto que como mencioné empieza a gestarse desde abril del año 2004 y hay una serie de hitos legales y acciones de funcionarios públicos a lo largo de ese periodo en las discusiones internas dentro del Ministerio de Economía y Finanzas yo presentaba mi posición como viceministro de Hacienda de que este proyecto primero debería pasar por todo el ciclo de preinversión y determinarse si era conveniente o no para la República embarcarse en un proyecto de esta magnitud como mencioné el costo se estimaba en ese entonces en torno a un poco más de un punto del Producto Bruto Interno una cantidad significativa manifesté mis discrepancias y le comenté al Ministro Kuczynski en su momento mi deseo de separarme del encargo del viceministerio hecho que finalmente se dio en julio del 2005 por la propia dinámica de la gestión pública el gatillo de eso fue finalmente el decreto de urgencia 016 que si era un ámbito de mi competencia pero entre febrero y julio que informes hizo el MEF vinculados a la obra vinculados al proyecto es que no se requería ningún informe señor congresista porque ya había exonerado de la necesidad de hacer informes y el informe negativo para la exoneración existe o no no tengo conocimiento si es que el área la dirección general encargada de inversión pública hizo un informe previo o no no tengo conocido gracias congresista García Belaunde regresamos porque es un punto medular necesitamos cerrar el caso de la carretera interoceánica y ese es un punto que merece ser explicado de acuerdo al artículo 9.1 de la ley del SNIP el MEF debía calificar la viabilidad de los proyectos que se encontraban en fase preinversión en qué consistía la declaratoria de viabilidad que debería hacer el MEF básicamente señora presidenta verificar las condiciones de rentabilidad social mínimas exigidas para poder realizar la inversión asimismo determinar que la operación y mantenimiento de estos proyectos eran sostenibles en el tiempo dadas estas condiciones exigibles por la ley del SNIP y el sesgo que usted acaba de mencionar que tiene en el ejercicio de sus funciones cuando le corresponde estar a cargo de esto usted habría estado de acuerdo con exonerar del SNIP a este proyecto en las discusiones internas dentro del ministerio manifesté mi oposición a exonerarlo del SNIP usted manifestó su oposición eso fue en reuniones que tuvieron para discutir el proyecto en reuniones de coordinación que teníamos la alta dirección del ministerio de economía y finanzas de acuerdo al estudio de factibilidad el proyecto no era rentable económicamente existiendo otros proyectos pendientes ¿era prioritaria la ejecución de la carretera interoceánica? en mi criterio no ¿de dónde nace la necesidad de este proyecto? como mencioné el hito fundamental es la ley de abril del 2004 donde se declara de interés nacional la ejecución del proyecto ¿quién expuso esta necesidad del proyecto? en ese momento yo no estaba en el ministerio de economía y finanzas no desconozco usted acaba de responder que la rentabilidad era un requisito para poder aprobar y por lo tanto dar la viabilidad de un proyecto entonces con esta exoneración no se habría realizado el análisis de rentabilidad social mínimo no se habría hecho sin embargo la justificación de este proyecto siempre fue esa que la rentabilidad social mínima estaba asegurada ¿eso es cierto? no es falso si de hecho en la ley 29309 se determina claramente que los costos indicativos quedaron muy por debajo de lo que realmente se necesitaba esta decisión fue ha dicho usted de el ministro de economía y finanzas y el ministro del sector ¿quiénes eran? por favor necesitamos que diga sus nombres para recordarlos el ministro de economía y finanzas era el señor Pedro Pablo Kuczynski que en ese momento como bien mencionaba recordaba el congresista García Belaunde se encontraba de viaje y la cartera estaba encargada al ministro de educación Sota Nadal y el ministro de transporte si la memoria no me falla era el señor José Ortiz estas reuniones de coordinación que usted ha mencionado que tenían y en las cuales usted había hecho explícita su oposición a que se exonerara el SNIP ¿fueron con estos ministros? ¿algunas de ellas? ¿algunas de ellas? fueron reuniones internas dentro del ministerio de economía y finanzas no participaba ni el ministro Ortiz ni el ministro Sota Nadal eran internas dentro del MEF ¿tuvo usted conocimiento de las razones por las cuales se le encargó la cartera de economía y finanzas al señor Javier Sota Nadal? no esa era una decisión exclusiva del ministro que encarga la cartera puede encargársela cualquier otro ministro bueno el señor Pedro Pablo Kuczynski efectivamente estaba de viaje pero el mismo señor Kuczynski cuando ha intervenido en la comisión PARI ha señalado que esto se analizó desde diciembre del 2004 el análisis de la rentabilidad social y por lo tanto la exoneración del SNIP o sea que el señor Kuczynski conocía perfectamente de los estudios y del trámite y la posibilidad de exonerar del SNIP ¿sería así? efectivamente esta comisión investigadora solicitó al ministerio de economía y finanzas los informes y estudios que sustentaron la decisión de exonerar del SNIP el proyecto interoceánica en respuesta nos han remitido la exposición de motivos del decreto supremo el cual en un párrafo señala que esta medida era necesaria a fin de que se cumplan los plazos fijados por proinversión plazos aprobados por el consejo directivo de proinversión por cierto lo que permitiría el desarrollo económico y la integración de la zona sur la referida exposición de motivos no citó ningún informe o estudio que sustente sus afirmaciones ¿considera usted que se contaba con el estudio perdón con el sustento técnico suficiente para que se exonere del SNIP la ejecución de la carretera Irsa Sur? si se tuvieran los estudios que sustentan la rentabilidad entonces no tendría que haberse exonerado del SNIP con la exoneración del SNIP a la ejecución de la carretera interoceánica se habría concretado uno de los pactos ilícitos acordados entre el expresidente Alejandro Toledo y la empresa Odebrecht es decir que no se posterguen los plazos para la concesión de dicho proyecto considerando ello ¿existió algún tipo de presión para que se decide exonerar del SNIP la ejecución de la carretera interoceánica? como no era ámbito de mi competencia desconozco si existía la presión o no la señora Cecilia Blume ante esta comisión ha declarado que el señor Fernando Zavala dio analizó la exoneración del SNIP ¿usted conoció esta participación del señor Fernando Zavala? La exoneración del SNIP la cae dentro de las responsabilidades del viceministerio de economía y exclusivamente dentro de la dirección general de inversión pública no conozco en detalle la participación que tuvo el señor Zavala en este proceso de exoneración del SNIP señor Carranza usted ha mencionado el motivo por el cual se gatilló su salida del ministerio de economía y finanzas vamos a conversar al respecto en atención al comentario recomendación número 6 de la Contraloría General de la República en el marco del control previo se modificó el artículo 55 de la ley 28563 ley general de sistema nacional de endeudamiento que estableció un tope anual del 1% del PBI para todos los compromisos financieros firmes y contingentes derivados de los compromisos de inversión privada y concesiones determinándose a través del DU 016 2005 que el flujo anual de estos compromisos no podrá exceder 0.5% del PBI por año le consulto usted emitió opinión o fue consultado para la emisión del DU 016 2005 que le parecía esta modificación no fui consultado manifesté mi oposición a el decreto de urgencia y pedí que sea efectiva mi renuncia inmediatamente después tiene conocimiento ya que no fue consultado cuando debió ser consultado tiene conocimiento quien propuso la modificación de la ley general del sistema nacional de endeudamiento no quien podría haberlo hecho no tengo conocimiento señora presidenta y prefiero no especular en términos funcionales quien debería haber hecho esta propuesta sin especular en términos funcionales esto debió haber salido de la dirección nacional de endeudamiento público la emisión del decreto de urgencia 016 2005 fue solo para viabilizar el compromiso financiero del estado para la suscripción de los contratos de concesión de la interoceánica sur tramos 2 3 y 4 efectivamente solo para eso efectivamente ¿cuál fue la participación del entonces ministro de economía y finanzas señor Pedro Pablo Kuczynski Godard en la emisión del referido decreto de urgencia ¿sabe usted si vienen dos indicaciones específicas en relación a este tema? no tengo conocimiento pero no hay decreto de urgencia que no salga con la firma del ministro de economía y finanzas o sea la participación en este caso fue él suscribió este decreto de urgencia al cual usted se opuso y que motivó su renuncia inmediata gatilló mi renuncia el señor Kuczynski mostró interés en la emisión del DU-016-2005 ¿y qué opinión le mereció a usted si es que le ha dado públicamente la emisión de este decreto de urgencia? no di ninguna opinión pública es la primera vez que declaro públicamente los motivos de mi renuncia en el ministerio en ese momento particular y le manifesté al ministro que no estaba de acuerdo con eso ¿quieres preguntar? congresista Beteta gracias 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 presidenta si efectivamente más allá de la exoneración del SNIP que era también un punto muy importante de lo cual usted ha señalado que no debió de haberse exonerado el 16 es un punto gravísimo incluso que la que se ha emitido y lo cual ha motivado su renuncia a ello voy a ser precisa con la pregunta por ejemplo lo que se buscó con el decreto de urgencia 016 es por ejemplo modificar el artículo 55 de la ley 28.563 y que es lo que señalaba el artículo 55 que eran las reglas de prudencia y registro de pasivos estábamos hablando del tema del sistema de la ley general del sistema nacional de endeudamiento ante ello no solamente eso sino también se derogó ¿no? el segundo párrafo de la sexta disposición complementaria y transitoria de la ley 28.563 y que señalaba textualmente esa disposición transitoria la sexta dice ¿no? que durante el año fiscal 2005 el límite de las garantías que el gobierno nacional podrá otorgar o contratar para atender requerimientos derivados de los procesos de promoción de la inversión y concesiones a que se refiere el numeral 54.5 del artículo 54 de la presente ley será de 400 millones de dólares americanos y la que se deroga es el segundo párrafo donde señala asimismo para el ejercicio fiscal 2005 la tasa que se utilizará en el cálculo del valor presente a que se refiere el artículo 55.1 del artículo 55 de la presente ley será de 5.10 nos podría explicar cuál era el riesgo con esta derogatoria y el cambio que lo que estaba planteando con el decreto supremo el 016 en lo que iba a afectar a nuestra economía que motivó la preocupación porque era justamente la cartera del viceministerio de Hacienda en la cual era de su responsabilidad qué es lo que iba a generar con esta modificatoria y esta exoneración que había planteado el decreto 016 señor Carranza gracias presidenta en términos conceptuales una economía debe ser sana fiscalmente hablando y esto implica tener un nivel de endeudamiento que sea manejable que permita al país enfrentar volatilidad internacional reducir los riesgos de ajustes fiscales forzosos y en ese escenario dado el nivel de deuda que tenía el Perú respecto a su producto el entrar en compromisos presupuestarios futuros que eran estos compromisos de pago hacia estas concesiones que no se registraban contablemente como deuda pero que de todas maneras implicaban compromisos de la república y en naturaleza financiera era exactamente lo mismo ¿Presenta una interrupción? Que termine de... No, no es que solamente por lo que he dicho congresista García Belagón si puede explicar que no se registraban como deuda pero que eran compromisos de pago así es eso es importante de presidenta para que lo pueda precisar también sí termino la idea congresista y explico un poco más entonces tenía que considerarse tanto la deuda de la república como compromisos presupuestarios a futuros en esta modalidad parte de todo el endeudamiento global de la república por eso aumentar este tope sin ningún análisis y manteniendo niveles altos todavía de deuda pública de la república no eran lo más conveniente desde el punto de vista fiscal las modalidades de contratación implicaban compromisos presupuestarios que asumía el sector a través de los pagos anuales por obra pero el incumplimiento de este pago anual por obra que debería estar registrado en el presupuesto de cada año no gatillaba lo que se llama cláusulas de cross default en deuda de la república esto le daba un menor nivel de seniority a este tipo de compromisos presupuestarios pero financieramente implicaba la obligación del gobierno peruano de cumplir con estos pagos futuros congresista García Belaunde o sea señora presidenta a través suyo al señor Carranza o sea el Perú se endeudaba a través de estas concesiones por 7 mil millones en el caso del gasoducto por 3 mil y pico 4 mil millones en el caso de la interacción de Calizur etcétera y esas deudas no están contabilizadas no están registradas no están provisionadas ni siquiera en el presupuesto anual la parte la alícuota anual no hay nada de eso no si en los presupuestos anuales se incluyen los pagos pero no se registran como deuda de la república a pesar como que se registra entonces si no es como deuda como que se registran como compromisos de pagos a futuro es una modalidad que permite cierta flexibilidad bueno pero es deuda finalmente efectivamente al final son compromisos financieros que asumen la república es una manera de maquillar el presupuesto decir que tenemos menos deuda de la que tenemos es una manera de flexibilizar los topes explícitos que se ponen en la ley de responsabilidad fiscal y que motivaban mis discrepancias al interior del ministerio usted es economista y no va a decir eso pero yo si lo puedo decir estaban maquillando el presupuesto en todo caso es una manera coloquial congresista Beteta si lo que entonces demuestra que el IRSA se hizo con una improvisación total ya que se tuvieron que hacer modificaciones finales a través de los decretos supremos 016 porque esto no había sido trabajado porque pudo haberse incluido en la ley de presupuesto para el año fiscal correspondiente entonces queda clarísimo que había un interés en evitar procedimientos normas a fin de cumplir sí o sí esta obra sin importar los riesgos económicos que podría generar a nuestra economía gracias congresista morales gracias presidenta saludando a nuestro invitado hay algunas cosas que con muchísima precisión lo ha dicho el señor Carranza una de ellas es que el inicio de todo esto es la aprobación y la promulgación obviamente después de la ley 28.214 que genera necesidad pública interés nacional en fin y es parte de la hipótesis ¿por qué? porque nosotros lo hemos dicho y es parte de la hipótesis nuestra de que todo este proceso ha tenido un paralelo un marco legal que le ha comenzado a dar sentido a todo este tipo de inversiones y endeudamiento a la par que se iba y se hacía este trabajo había un marco legal que iba avanzando a través de leyes decretos de urgencia y en el marco de todo esto iban avanzando endeudamientos y ahora se dice que no tenía carácter de endeudamiento sino además era compromiso de pago o sea se habían maquillado los gastos de miles de millones de dólares que al final terminaron que es otra hipótesis que nosotros manejábamos que terminaron no solo financiando corrupción acá sino afuera porque se ha llevado estas empresas se han llevado dinero fuera que es otro tema que vamos desarrollando en todo caso yo quisiera preguntar cosas puntuales nada más sobre en el marco de tanto de estos proyectos que fueron de envergadura y que tuvo compromiso con Edwin donde usted estuvo como ministro ¿cuántos decretos supremos o de urgencia usted firmó en el marco de todo este tema? Decretos de urgencia ninguno porque eso lo firman los ministros de economía y finanzas y en ese momento yo era viceministro de Hacienda ok pero digamos para endeudamientos usted firmó acá yo tengo uno por ejemplo el decreto de urgencia estoy hablando ya del 2009 ¿no es cierto? y ahí hay un decreto de urgencia 025 entiendo que y usted lo ha dicho muy bien esto comenzó en el 2004 pero en todo ese proceso ha habido varias digamos compromisos que se empezó y varios no solo con su gestión usted como viceministro de Hacienda sino cuando fue usted ministro pero también cuando fue un ministro otro y sus antecesores lo que me pide una interrupción presidenta congresista Violeta gracias congresista Morales pero yo tengo en realidad unas preguntas que hacer pero sobre este punto específicamente si sería bueno saber si el señor Carranza ha expresado una forma de registro de deuda en el en la contabilidad general del 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 sistema de inversión en el que señala utilizando las palabras del congresista Víctor Andrés García Belonde que se habrían maquillado o se habrían puesto de determinada manera que no se registran finalmente como parte del endeudamiento público pero yo quiero saber si cuando el señor Carranza era ministro de economía y finanzas ese sistema ya no existía o si cuando él era ministro ese sistema esa modalidad también persistía por eso es que se busca la promulgación del decreto legislativo 1012 para restituir en esta modalidad un tope sobre los compromisos que asume el gobierno un tope y no un flujo eso nos da la certeza de cuál es el compromiso que está asumiendo y se hace transparente al congreso y a toda la sociedad pero señor Carranza a través de la presidencia ¿cuándo cambia esta modalidad de registro de contabilidad en el sistema público? La modalidad se sigue utilizando lo importante lo importante es que se pone un tope se pone un tope en el decreto legislativo 1012 y se pone además explícitamente que ese tope debe revisarse hay que tener en cuenta que este tope tiene que conversar con los niveles de deuda sobre producto porque al final del día ambos tanto los compromisos financieros reconocidos en los contratos de deuda o emisiones de bonos junto con estos compromisos presupuestarios que asume cada uno de los sectores que participa de las concesiones implican que el Estado está comprometido a pagar a futuro ciertos montos y eso es lo relevante desde el punto de vista de la salud de las cuentas públicas congresista morales bueno en todo caso lo que usted dice justamente ese es el problema como es que se arregla las cosas yo entiendo todo su su dato y usted es un profesional en el tema de economía pero yo le preguntaba a propósito antes que me haga la interrupción le preguntaba a propósito de cuántos decretos de urgencia yo me refería al tema cuando usted era ministro y si consideraba de que estos decretos de urgencia tenían una necesidad real de urgencia esa es la primera la pregunta que quería yo hacerle en todo caso no sé si esa me puede contestar por favor para que yo pueda hacer la siguiente pregunta sí y quizás aclarar un punto señora presidenta no es que estos compromisos presupuestarios no se registraran en la contabilidad estaban claramente registrados lo que pasa es que no se contabilizaban como deuda porque es importante eso porque nosotros tenemos una ley de responsabilidad fiscal que establece topes a el nivel de déficit entonces supongamos que uno hace una carretera bajo la modalidad de obra pública y esta carretera cuesta como 100 y se va a pagar 10 durante 10 años esto es un ejemplo sencillo uno contrata la deuda y registra el gasto como 100 esto es en la modalidad tradicional y esto va directamente a el déficit fiscal o a reducir el resultado fiscal del año en curso cuando uno utiliza esta modalidad uno va a registrar solo los 10 del año en curso entonces permite cierta flexibilidad pero no es que no están contabilizados eso que quede claro ahora respecto a los decretos de urgencia que se firmaron en la época en que yo era ministro se ha citado en particular el 025 2009 donde se incorporan los recursos para culminar las obras de las interoceánicas yo entré regresé al ministerio de economía y finanzas señora presidenta el 19 de enero del 2009 en medio de una gran crisis internacional el último trimestre del año 2008 las economías desarrolladas habían registrado índices de caída en sus producción industrial de más de 10% doble dígito de caída cuando yo entré al ministerio el día 20 de enero del 2009 juramente el 19 por la noche no había un solo proyecto de norma de implementación de un plan de estímulo económico en ese escenario nos pusimos a trabajar en un plan de estímulo económico que presenté en el congreso el día 3 de febrero del 2009 a las dos comisiones de economía y de presupuesto era un plan que tenía ciertas características era claramente temporal estaba muy focalizado y era un plan en medio de una gran incertidumbre que contemplaba acciones en 2009 y en 2010 era un plan por dos años repito en medio de una gran incertidumbre sobre la crisis financiera internacional los componentes del plan eran tres primero un impulso fiscal fundamentalmente basado en infraestructura y en mantenimiento asimismo simplificación de normas administrativas para poder acelerar manteniendo los controles respectivos al máximo la ejecución el segundo componente fue medidas de carácter social vivienda popular gasto social mantenimiento de obras en zonas rurales pequeñas postas escuelas canales de regadío y el último componente fue apoyo a la actividad económica la crisis había golpeado directamente al sector exportador no tradicional en el país que era responsable de un muy buen número de empleos en ese escenario se sacaron seguros de crédito se gestionaron líneas de crédito se incrementó temporalmente el drawback se inyectó dinero al fondo de estabilización de combustible para que los precios no subieran de manera abrupta se creó el FOGEN un fondo de garantía para exportadores hubo reducciones impositivas explícitas especialmente en depreciación acelerada en cinco años para inversiones que se iniciaran en 2009 y que concluyeran en 2010 recuerdo claramente que en esa discusión el congresista García Belaunde aquí presente propuso además una medida de carácter estructural que era bajar de 33 años a 20 años la depreciación acelerada que le dio más competitividad a la economía peruana y hubo aportes de los congresistas en esta reunión del 3 de febrero ahí informé en particular la necesidad de implementar rápidamente algunas medidas informé del decreto de urgencia 009 que era un crédito suplementario para el fondo de estabilización de combustible por 500 millones de soles del decreto de urgencia 010 que declaraba de necesidad pública 35 proyectos del decreto de urgencia 011 que era un crédito suplementario por 390 millones de soles para mantenimientos preventivos de escuelas decreto supremo 017 donde incorporábamos 1.285 millones de soles para continuidad de los proyectos de inversión que venían del año anterior para que no se paralicen el decreto supremo 018 con simplificación de procedimientos y planteamos tres proyectos de ley tres importantes fueron más proyectos de ley que explicamos un crédito suplementario para actividades en zonas rurales un proyecto de ley que implementaba medidas que permitían mayor agilidad en la ejecución de infraestructura especialmente para gobiernos regionales este proyecto de ley en particular se aprobó en comisión subió al pleno y por una razón que no recuerdo y no me explico en todo caso se devolvió a comisiones y tuvimos que sacarlo como decreto de urgencia algunos meses después proyectos de ley sobre expropiaciones entonces si había una necesidad congresista de actuar rápidamente en la implementación de un plan de estímulo económico dada las condiciones que teníamos en nuestro país bueno en todo caso yo entiendo sus justificaciones económicas pero lo que nosotros estamos investigando son precisamente las relaciones con dos entregó obras veamos al decreto Supremo 025 cierto que usted lo firmó yo le quiero preguntar ¿quién impulsó ese decreto de urgencia? ¿cómo nació? yo sé que es la ley pero lo que sí creemos nosotros es que este decreto de urgencia ha generado un endeudamiento para un tema específico que estamos investigando lo que quería preguntarle ¿quién impulsó este decreto de urgencia 025 el año 2009? sí este decreto de urgencia se deriva fundamentalmente de la ley 29309 que en su artículo 2 faculta al ministerio para buscar financiamiento para culminar las obras las obras recordemos con informes del MTC y de Ocitrán no había más dinero y estaban inconclusas y el congreso consideró no era ministro en esa época que había que terminarlas en base a este artículo 2 se emite un decreto supremo del 30 de diciembre del 2008 para gestionar la deuda con CAF el contrato se firma el 9 de enero del 2009 no era ministro y el decreto de urgencia ahí sí yo era ministro del 025 implementa los recursos que ya se habían gestionado previamente ok porque el decreto de urgencia se ha firmado no es cierto y lo ha firmado usted el 19 de febrero correcto y en ella se habla sobre el decreto supremo 181 donde ya se había discutido cuánto debía ser pero lo que sí queda este decreto de urgencia 025 lo que queda claro es que se efectiviza el digamos el endeudamiento de estos casi 772 millones que terminaría endeudándose pero que esto terminó finalmente en irsa correcto no es cierto entonces para nosotros es importante hacer la pregunta esta porque en las declaraciones que el presidente García dice que los decretos de urgencia y si quiere se lo puedo leer el expresidente García dice que los decretos de urgencia se eleva mediante iniciativa de los ministros o sea los ministros deciden dar esa iniciativa y para nosotros termina siendo importante que este decreto de urgencia 025 está vinculado pues a dinero que obviamente iba preparando el terreno en todo caso cuál es su reflexión sobre eso efectivamente los decretos de urgencia son iniciativa de los ministros no recuerdo el artículo de la constitución creo que es el 118 donde se estipula claramente las condiciones que deben cumplir los decretos de urgencia uno de ellos es materia económica financiera por eso es que todos los decretos de urgencia llevan firma del ministro de economía y finanzas y en este caso lo que hace este decreto de urgencia es habilitar partidas gestionadas previamente pero hay que habilitarlas es un crédito suplementario donde se amplía el presupuesto del ministerio de transporte y comunicaciones para poder llevar adelante los pagos referidos a la ley 29309 viendo trámite documentario este decreto de urgencia el proyecto de decreto de urgencia surge del propio ministerio de transporte y comunicaciones donde le informa al MEF de los pliegos a los cuales tendría que asignarse los recursos se revisa legalmente se revisan los criterios de constitucionalidad en asesoría jurídica del MEF y se discute luego en el consejo de ministros en todo caso queda claro que había pues una relación de normas que iban y esa es la que usted nos está demostrando aquí y que va congruente con la hipótesis que tenemos yo quiero hacer dos preguntas finales presidenta que está relacionado a la situación actual ya viendo desde este momento para atrás qué opinión a usted le merece la declaración del señor Barata en este momento que es una relación ya prácticamente post luego de haber ocurrido toda esta situación en el país qué opinión le merece usted la declaración del señor Barata es parte de un procedimiento que está llevando a cabo la fiscalía como presidente de CAF no puedo omitir ninguna opinión que pueda considerarse de carácter político así que yo le rogaría congresista que más allá de decir simplemente que es parte del procedimiento de investigación que lleva la fiscalía me exima de cualquier otra opinión yo le entiendo que usted no puede decirlo pero usted escribió o bueno hizo un documento que lo tituló lealtad, corrupción y obediencia tuve el gusto de leerlo jamás puse ese título congresista hay un artículo sobre la que usted escribe y le pregunto es es que realmente yo le entiendo que usted no puede dar una opinión mucho más que la técnica porque usted está cumpliendo una función en este momento pero lo que sí es importante es que los actos de corrupción el cual usted ha dado información importante tanto para el tema Kuchinsky como para los otros temas sobre todo de la manera y lo que ha dejado claro Presidenta es de que hay una relación entre lo que se negoció previamente pero también entre la cadena legal que iban armando que nacía tanto del legislativo porque había propuestas que se han hecho y ha habido normas que han sido promulgadas pero también ha habido decretos de urgencia con iniciativas que al final terminaron abonando un proceso de financiamiento a estas obras que hoy podemos ver hacia atrás yo le eximo de la responsabilidad de contestar esto porque en realidad usted no puede hacerlo pero nosotros sí lo podemos así es que muchas gracias Presidenta Gracias Gracias Congresista Morales Congresista García Belaunde Ah perdón antes la había pedido el Congresista Violeta es verdad Congresista Violeta perdone El gobierno nunca es breve Presidenta que siga Gracias Gracias Congresista Señor Carranza ¿Qué cargo tenía usted en abril del 2004 en el MEF? ¿Estaba en el MEF? En abril del 2004 estaba como asesor en el MEF Muy bien entonces usted puede como experto y hombre bien informado de repente señalarnos un poco cuál es el contexto que se discutió en ese momento o que dio lugar a la discusión en el Parlamento de la ley 28.214 que es la ley que declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución del proyecto Corredor Interoceánico Perú-Brasil-Irza-Sur ¿Cuál era el contexto? ¿Qué estaba pasando en el Parlamento? ¿Qué estaba pasando en la dinámica social en el sur del Perú para que un proyecto de ley o más bien para que una ley de esa naturaleza se diera en el Parlamento de la República? Mis funciones como asesor eran estrictamente técnicas no participé en ninguna reunión dentro del Ministerio o fuera de él respecto a la elaboración o discusión de esta ley? Sí, señor Carranza pero entendemos sabemos por lo menos por las noticias nosotros en la distancia sin haber sido funcionarios públicos que había una demanda social de los movimientos de movimientos de grupos regionales de congresistas de ese momento que exigían el desarrollo de la Interoceánica Sur y digo esto por lo siguiente porque esta ley que es la ley que declaró de interés nacional la 28.214 a la que usted también se ha referido de abril del 2004 fue observada por el Ejecutivo en consecuencia se supone que en el Ejecutivo algún análisis debe haber existido para observar esa ley que el Parlamento había dado en su momento entonces lo que queremos saber es si usted recuerda qué estaba pasando para que primero el Parlamento aprobase esta ley y luego para que el Ejecutivo observara la misma No tengo conocimiento del proceso de aprobación final de la ley 28.214 Muy bien y tenía conocimiento señor Carranza que esta ley fue aprobada por insistencia es decir el Ejecutivo observó la ley no la quiso promulgar y el Parlamento finalmente la promulgó No lo recuerdo Muy bien Uno Dos Señor Carranza usted esta mañana nos ha dado una revelación usted nos ha dicho que usted renunció al Viceministerio de Hacienda porque no estuvo de acuerdo con la dación del Decreto Supremo 022 que es del mes de febrero del 2005 aunque su renuncia se produjo todavía en julio del mismo año pero que este fue el tema para utilizar su palabra literal que gatilló la renuncia del Viceministerio de Hacienda No el 016 es la que finalmente tiene aquí usted colaboradoras pero el 016 en todo caso corríjame es la que finalmente usted no aceptó no firmó y por lo tanto es la que salió pero la que ha mencionado que gatilla su salida del Viceministerio de Hacienda es el Decreto Supremo 022 que exceptúa los tramos incluidos en la concesión del proyecto corredor interoceánico Perú-Brasil-IRSA de la aplicación de las normas del SNIP en buena cuenta ¿no es cierto? o sea que lo exceptúa y dice literalmente exceptúa ese decumplimiento de la fase de preinversión del ciclo del proyecto que se refiere a la ley 27 293 ley del SNIP o sea usted entiendo entendemos no estaba de acuerdo con que se diera este decreto supremo por lo tanto este fue el punto de discrepancia que dio lugar a su renuncia aunque esto de acá se plantea en el mes de febrero usted renuncia en julio normalmente cuando uno tiene una posición de principio sobre este tipo de situaciones uno renuncia de manera irrevocable en el acto pero bueno usted nos ha explicado que ¿no es cierto? por me imagino pedido del presidente o del ministro de aquel entonces su renuncia todavía se termina dando meses después asumimos pero yo voy a lo siguiente señor Carranza cuando usted ha sido ministro ¿no se han dado acaso normas similares que se actuaban de alguna fase de procedimientos del SNIP a algunos proyectos de inversión pública? yo he manifestado señora presidenta por su intermedio al congresista Violeta que tenía discrepancias con la política fiscal en general que estaba llevando el gobierno en ese momento en particular con el tratamiento que se le hacía a esta obra de gran envergadura lo que gatilla mi renuncia finalmente es el decreto de urgencia 016 que si era de mi competencia y al cual no se me no se me consultó simplemente para aclarar los temas lo que lo que se hizo en la época en la cual yo era ministro era ver medidas de simplificación de trámites procesos procesos abreviados hicimos una reforma importante del SNIP en el año 2007 yo he defendido cuando fui ministro que se cumpla el SNIP como procedimiento aunque siempre es perfectible cualquier norma cualquier procedimiento y en eso siempre estuvimos abocados en el en el ministerio de economía y finanzas una cosa es por razones de incorporar externalidades sociales la exoneración de una pequeña obra que tiene todo el sentido del mundo y otra involucrar una cantidad significativa de dinero que puede ser mejor utilizada en un país con las necesidades que tiene el Perú sí señor Carranza pero mire usted nosotros efectivamente y por lo que sabe toda la ciudadanía en general entendemos que esta es una obra en el que podría haber un acto de corrupción importante y de afectación a la economía nacional y eso es materia de investigación de esta comisión además del ministerio público lo que ocurre es que lo que usted nos ha señalado hace un momento ¿no es cierto? da la impresión que el hecho de que ocurra una exoneración a una determinada fase de inversión en una obra pública ya es claramente el indicador el indicio o la señalización de un acto de corrupción y que por lo tanto la discrepancia y como lo acaba de señalar usted en todo caso para precisar ¿Puedo interrumpir? Congresista Violeta si ha terminado para que pueda con toda amplitud el micro por favor ¿Puedo interrumpir? ¿Puedo interrumpir? ¿Puedo interrumpir? Congreso señor Carranza con todo gusto muchas gracias presidenta jamás jamás he insinuado y si ustedes lo han tomado así por favor rectifico en este instante que la exoneración implica un acto de corrupción jamás que eso quede muy claro le agradezco la precisión porque me parece bien importante porque la verdad es que de lo que se había señalado antes no quedaba una claridad expresa así es que le agradezco al señor Carranza que lo diga y lo señalo ¿por qué? porque señor Carranza insisto nos había mencionado hace un momento que hubieron dos momentos en el que se generan su discrepancia con la manera como se estaban manejando estos proyectos o la economía del país y en un primer momento señaló que el decreto supremo 022 que excluía de la fase de preinversión del SNIP al IRSA había generado pues una discrepancia y un eventual gatilleo como mencionó él de su renuncia y lo digo esto por lo siguiente porque si eso hubiera así hubiera sido así yo tengo por ejemplo aquí a la mano el decreto supremo 050-2008 cuando el señor Carranza era ministro de economía y cuando el señor Carranza era ministro de economía se da este decreto que exceptuvo del cumplimiento de la fase de preinversión a los ciclos de proyectos de inversión pública del SNIP específicamente y esto no fue materia de una renuncia del señor Carranza como ministro en consecuencia me parece bien que haya una aclaración en el sentido de que el hecho de que exista una exoneración de determinada fase de inversión del SNIP de un proyecto determinado tiene que ser valorado en su contexto y que eso no significa como él ha dicho bien hace un momento que necesariamente haya una señalización de un acto de corrupción pero en todo caso era para efectos de que para efectos de que quede claramente establecido que este famoso gatilleo del que ha dicho el señor Carranza que habría generado su renuncia en el año 2000-2005 cuando él era viceministro ¿no es cierto? ese es un criterio que no necesariamente se ha aplicado en otro momento cuando el señor Carranza era ministro señor Carranza sí por tercera vez presidenta ratificar que lo que gatilla mi renuncia es el decreto de urgencia 016 y no el decreto supremo 022 congresista Beteta el congresista García Bela donde había pedido antes la interrupción congresista Beteta gracias presidenta presidenta está claro no sé cuál haya sido la pretensión en todo caso del congresista Violeta posiblemente de confundir porque ha sido claro y así entendido que el invitado el señor Carranza ha señalado que el motivo de la renuncia es el decreto de urgencia 016 del 2005 porque era de competencia del viceministerio de Hacienda mientras que la exoneración del SNIP era de competencia del viceministerio de Economía y como corresponde de responsabilidad plena del ministro de Economía eso ha quedado totalmente claro así es que no confundamos los temas bueno congresista Violeta seguramente entendemos su posición porque busca confundir una declaración que ha quedado totalmente claro gracias congresista gracias congresista Beteta congresista García Belonde bien una pregunta por pura curiosidad ¿cuánto crecía el Perú cuando usted dejó de ser ministro? la primera vez señor Carranza las tasas de crecimiento en promedio estaban entre 8 y 9% 8 y 9% congresista García Belonde permítame por favor cometió una omisión no le ha dado la bienvenida al congresista Jorge Castro y al congresista Javier Velázquez que es que sí 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 yo también le doy la bienvenida señora presidenta todos le damos la bienvenida entre 8 y 9% las tasas eran las más altas del mundo probablemente después de la China de la India y de Singapur probablemente sean las más altas del mundo y cuando usted regresa en el Carranza 2 ¿cuánto crecía el Perú? el año 2009 el crecimiento terminó en 1% el empleo creció 1,3% el déficit fiscal fue de 1,4% del producto habíamos tenido un superávit fiscal de 2% los ingresos fiscales los ingresos tributarios del gobierno central cayeron cerca de 13% el año 2009 fue una situación de crisis internacional muy dura o sea se fue usted y vino el diluvio ¿y quién lo sucedió? ¿qué ministro de economía pudo haberlo sucedido con esos resultados tan magros que hicieron que rápidamente lo busquen usted para que regrese al ministerio? el tema fundamental fue el deterioro de las condiciones financieras en los mercados internacionales a raíz de la crisis de un banco de inversión importante en septiembre del año 2008 por eso en el último trimestre del año 2008 las principales economías del mundo los indicadores de producción industrial caen más de dos dígitos caen en dos dígitos perdón ese escenario obligaba a un plan de estímulo económico importante que fue el que describí hace unos momentos o sea la crisis inmobiliaria o de burbujas en los Estados Unidos con las famosas hipotecas estas así es efectivamente esas hipotecas exageradas de papel etcétera que que llevaron al cierre de algunos bancos y fusión de otros ¿no? eso fue y cuando o sea usted regresa usted se va con 8% no hay crecimiento y regresa con 1 o sea fue un un desastre pues ¿no? usted regresa y en cuanto logra recuperar la economía o cuanto deja la segunda en la Carranza 2 cuánto en qué porcentaje deja la economía de crecimiento cuando me retiro en diciembre del año 2009 las tasas interanuales ya estaban creciendo por encima del 4 o 5% y el año 2010 si mal no recuerdo crecimos 8% bien ya o sea interesante presidente los datos ahora durante o el tema que estamos viendo volviendo al tema que estamos viendo presidenta esta interoceánica tuvo 22 adendas 13 durante el gobierno de García y 9 durante el gobierno de Toledo de las 13 adendas en cuántas usted participó en ninguna se faculta al ministerio de transporte y comunicaciones a negociar las adendas en la ley de diciembre del 2008 la 29 309 pero usted que es un gran profesional y gran ministro ¿no permitió que las adendas corran a otro sector bajo otras responsabilidades? ¿su ministerio no opinó no dijo si estaban bien si estaban mal? son temas técnicos que le competen al ministerio de transportes y comunicaciones existían informes de supervisores estaba la entidad reguladora Ocitran que también emitía informes y son ellos los competentes para determinar los faltantes de inversión que se requerían en el artículo 2 se señalaba la responsabilidad del ministerio en conseguir el financiamiento en las mejores condiciones ¿y quién estaba en el ministerio de transporte en ese momento o quiénes estuvieron? en ese momento el ministro de transportes era el señor Enrique Cornejo ya ¿usted tiene alguna relación con Odebrecht? participo en un fondo de infraestructura en una sociedad que asesora fondos de infraestructura esta sociedad invirtió en varios proyectos de infraestructura líneas de transmisión parques eólicos generadoras y en una concesión de autopistas urbanas que es Ruta de Lima donde Odebrecht fue el concesionario y ya vendió su participación mayoritaria O sea usted usted es director o participa o participaba en su momento de Ruta de Lima como representando a un fondo de inversiones como representando a los accionistas efectivamente ¿cuánto tenían los accionistas de Ruta de Lima? se logró un acuerdo de inversión en el año 2013 en ese entonces yo ya no era ministro de economía y había manifestado públicamente que no pensaba regresar a la función pública en repetidas oportunidades esto simplemente para aclarar el primer acuerdo de inversión que surge de un concurso que hace la concesionaria Ruta de Lima se toma una participación de 10% bien pero usted este fondo siguió siendo socio de Odebrecht cuando sale el escándalo ¿no? porque antes el escándalo bueno tiene algún tipo de justificación pero cuando sale el escándalo ¿qué hace su fondo de inversiones? el fondo de inversión cuando sale el escándalo se plantea una salida de esto el problema era que había que culminar obras entonces se hace un acuerdo de capitalización para terminar las obras pendientes porque evidentemente con el escándalo no se conseguía el financiamiento para la ejecución de las obras y se acuerda además que esto iba a ser así siempre y cuando Odebrecht saliera y perdiera el control de la concesionaria se realiza un proceso de venta mayoritaria y un tercero entra en la concesionaria ahora pero finalmente Odebrecht vendió su 57% usted Sigma Safi tiene 18% al final efectivamente se vendió pero ¿y cómo fue esa venta? porque nosotros estamos tratando de quizás usted nos pueda ayudar estamos tratando de tener el contrato de venta de Odebrecht a Brufil de la ruta de Lima y hasta ahora nadie nos lo da dice que es privado que es entre privado ¿cómo va a ser entre privado si la autopista es peruana? es del estado peruano ¿cómo puede ser esos socios de la concesión? los socios al lado venden y ustedes no se enteran de nada? así funciona la ley de sociedades existen acuerdos de accionistas que permiten tener ciertos seguros pero más allá de eso el acuerdo entre privados es un acuerdo privado ¿pero ustedes no tenían la primera opción para comprar también? en ese momento el fondo estaba prácticamente invertido ¿y quién es Bruffield? porque dicen que es Petrobras dicen que es un fondo sucio Bruffield en Nueva York dicen que es un fondo sucio desconocido donde participan canadienses y brasileros y ahí está Petrobras y por otra y por ahí aparecería también parecería Odebrecht parecería que Odebrecht también está metido en Bruffield ¿quiénes son Bruffield? Bruffield es un fondo de inversión canadiense registrado en Nueva York y efectivamente se dieron especulaciones en este sentido que tengo entendido fueron aclaradas por la propia empresa pero o sea usted escuchó los 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 comentarios en Nueva York que decían que era un fondo sucio que no se conocía su origen no escuché los comentarios acá en Lima y la empresa tengo entendido que se presentó en el Congreso si mal no recuerdo aclarando la situación los orígenes de los fondos y toda la historia de la compañía ¿y a usted no le llamó la atención que el fondo Bruffield tuviese la misma dirección los mismos abogados los mismos representantes que Odebrecht en el Perú? no 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 vimos nada nada extraño en compartir este los estudios de abogados prestan servicios a varias empresas siempre y cuando no existan conflictos de interés no sé los estudios que asesoraron la compra venta del 57% de las acciones en todo caso no lo recuerdo ahora finalmente Presidenta en el caso de rutas de Lima no hubo SNIP Ocitrán no vigila lo que pasa allí o sea es una tierra de nadie los únicos que pueden ahí supervisar son Invermet que es la propia municipalidad que es el propio alcalde o sea el alcalde les entrega la autopista y se supone que él mismo tenga que después controlarla vigilarla supervisarla ¿no le pareció raro? existía un contrato y como política de del fondo de infraestructura nosotros no participábamos en ninguna concesión en ningún concurso de concesión licitación o subasta nosotros entrábamos en los proyectos de infraestructura una vez que estos tenían los contratos en caso de que sea una concesión con el Estado y el desembolso venía recién con el cierre financiero de la obra entonces por política de prudencia y para evitar cualquier cuestionamiento político nunca participamos nosotros en el proceso mismo de la concesión de ninguna de las obras bien eso es todo por eso el colegista Violeta tiene la palabra solamente me quedó una duda presidenta señor Carranza señor Carranza usted ha mencionado que el decreto de urgencia 016 del 2005 efectivamente es una norma con la que usted discrepó y eso es lo que finalmente ya lo aclaró fue lo que motivó su salida porque entendemos que este límite de endeudamiento que se establece aquí que modifique el artículo 55 de la ley 28 563 no la compartía que es la esencia de esta norma y esta norma establece un límite de endeudamiento del 0.5% del producto bruto por año solo por curiosidad cuando usted era ministro ¿cuánto era el límite con el que se jugaba o se mantenía de endeudamiento? Puede contestar señor Carranza Gracias cuando yo era ministro ya se habían dado varios de estos procesos de concesión y el stock de la deuda de este tipo de compromisos presupuestarios era bastante elevado se fijó el tope en el decreto legislativo 1012 en 7% diciendo que se podía revisar también es cierto que en el 2008 el ratio de deuda sobre producto había declinado significativamente debido a los superávit fiscales de los años 2006, 2007 y 2008 En consecuencia este 0.5 fue subiendo en los años posteriores yo tengo aquí una cifra que me dan de 4.56 en realidad pero usted ha mencionado ahora que llegó incluso al 7% El 0.5% se establecía como flujo anual no como nivel de stock el stock que se había fijado en la ley de endeudamiento la ley general del sistema nacional de endeudamiento era de 1% el decreto de urgencia lo cambia a un flujo de 0.5% y nosotros lo que hicimos es en el decreto legislativo 1012 regresar a un nivel de medición de stock y no de flujos tomando en cuenta evidentemente que ya había un nivel de stock contratado significativamente alto pero menciono esto señor Carranza porque si usted efectivamente precisó un punto de discrepancia en relación a esta norma lo que sería bueno saber es cuál fue el efecto económico es decir esto dio lugar a un quiebre en la economía en el presupuesto público cuál fue el efecto económico finalmente la afectación a la economía nacional al erario nacional en relación a haber establecido esta norma congresista presidenta por su intermedio al congresista yo como viceministro y como ministro recibía y conversaba con alcaldes con presidentes regionales en esa época y todos venían con proyectos de inversión pequeños medianos con altísima rentabilidad social y para mí era muy difícil justificar no realizar esas inversiones porque ya teníamos un compromiso en una obra en la cual no había un análisis de la rentabilidad social gracias congresista violeta congresista jorge castro buenas tardes señora presidenta buenas tardes colegas congresistas buenas tardes señor ex ministro aquí lo que se quiere realmente entender que se quiere forzar una figura que el 2 el 016 es lo mismo que el 022 o quieren forzarse que el flujo del 0.5% resulta siendo igualitario en el caso tanto para la carretera en este caso la interoceánica versus lo que estamos viendo que es una política también adoptada en este gobierno de priorizar proyectos muy grandes de tal manera que uno solo concentre todo y creo coincidir en ese aspecto con el ministro de que hay muchísimos otros sectores que necesitan y que son muchísimos sectores que con pequeños proyectos nosotros podemos cambiar la vida los índices de rentabilidad son muchísimo mayores pero aquí se ha privilegiado ese es el problema cuando y eso por eso es que justamente sean estos topes estos en cuestiones de flujos y que tiene necesariamente el SNIP pues tenía que ser exonerado para permitir este tipo de cosas porque si no caso contrario no se podían ejecutar este tipo de proyectos pero más allá de todo esto es porque es necesario hacer esta esta rigurosidad académica parece pero no es así en términos prácticos en términos reales se tiene que priorizar hacia donde tenemos que dirigir los fondos públicos y esta es una lección que nosotros la tenemos que aprender de manera definitiva una cosa es invertir en un solo gran proyecto donde también van a ver al margen porque aquí también se quiere escudar con el hecho de que ha habido corrupción o no el problema es como concentramos mil dos mil millones en una sola carretera cuando tenemos mil millones para atender de repente a diez mil veinte mil poblados que van a tener mayor rentabilidad social y vamos a direccionar la economía como debe ser en todo caso y por eso es lo que no se quiere y lamentablemente el congresista pretende pues escudarlo al señor Pedro Pablo Cusique porque siempre ha tenido esa característica y eso es lo que yo también no puedo compartir en este momento porque definitivamente la hiper concentración en dos o tres grandes proyectos no nos permite horizontalizar la economía y a cada uno de los lugares del país y eso es lo que nosotros desde el primer momento nos hemos opuesto a este tipo de presupuestos y de formas como se ha venido trabajando de manera lamentablemente que ha venido sucediendo y tenemos que también que manifestar nuestra oponión al respecto muchas gracias señora presidenta sí antes de darle la palabra al señor Carranza congresista Morales para hacer algunas puntualizaciones nada más porque lo que usted ha dicho es que en realidad usted ha tenido discrepancias sumamente técnicas en el tema pero yo quisiera hacer una puntuación que me había olvidado hacer la consulta es sobre las adendas cuando usted fue ministro hubo algunas adendas ¿no es cierto? sobre todo en los proyectos grandes estamos hablando de esta de la interoceánica estamos hablando de estos temas que por los números de 13 bueno en fin pero lo que yo quiero preguntarle puntualmente es que si estas adendas ¿no? le generaban algún tipo de rentabilidad al país le generaban estas adendas le generaban un tipo de rentabilidad o se privilegió así como dijo mi compañero invertir dinero el poco recurso que teníamos una cosa grande mientras no se podía privilegiar entonces yo quisiera su opinión ahí económica es decir ¿estos privilegiaron o generaron mayores recursos de ingreso al país? el análisis que se hizo y que se plasma en la ley 29309 es que estaban las obras a la mitad y que se requería terminar las obras y por eso se facultó al ministerio de transporte a determinar los costos y a proceder a la incorporación de las adendas o sea estaba obligado a hacerlo digamos por la ley esta efectivamente ok gracias gracias ¿algún comentario adicional con respecto a lo que señaló el congresista Jorge Castro señor Carranza? no señora presidenta el congresista manifestaba una opinión personal señor congresista Castro también es necesario puntualizar de que no por el hecho de declarar de interés nacional de interés público significa que tiene que hacerse la obra aquí se han declarado miles de hay declaraciones de diversos proyectos de interés nacional y nunca se han ejecutado aquí lo que se tiene que ver en este proceso de investigación es por qué se tomó esa determinación es el tema de fondo aquí tampoco no podemos estar escudándonos de que que toda exoneración va a significar una corrupción estamos de acuerdo con eso es absolutamente claro pero aquí hay indicios que es probable es muy probable que haya un direccionamiento en función porque un país que tiene escasos recursos y donde se designan determinadas cantidades importantísimas de dinero es indudable que nosotros para eso estamos investigando porque se investiga estos casos por los indicios de corrupción eso no significa volvemos a insistir de que toda exoneración signifique necesariamente que sean corruptos pero esa es materia de la investigación ese es el tema de fondo muchas gracias señora presidenta gracias congresista Castro señor Carranza ¿quién lo sucedió a usted en el despacho del viceministerio de Hacienda? si mal no recuerdo señora presidenta el señor Waldo Mendoza a la fecha de la dación del decreto de urgencia 016 ¿quién estaba a cargo de la dirección nacional de endeudamiento? ¿lo recuerda? si la memoria no me falla la señora Betty Sotelo hemos conocido recientemente sobre algunas estructuradoras financieras que fueron empresas clave para poder diseñar la forma de levantar recursos para poder financiar proyectos una de las que hemos conocido últimamente es Westfield Capital que es una empresa unipersonal de señor Pedro Pablo Kuczynski entonces ministro de economía cuando usted tuvo que renunciar Westfield Capital suscribió un acuerdo de asesoría financiera con Odebrecht el primero de abril del 2005 este contrato estaba condicionado en una segunda parte de los servicios de asesoría a la obtención de la buena pro de la concesión resumamos de acuerdo a lo que hemos podido conocer esta mañana en el caso de las IRSA por ejemplo hay dos modalidades hay dos hechos que llaman la atención el decreto de urgencia que exonera del SNIP para una para saltar los estudios de rentabilidad social que como hemos dicho también esta mañana y como se conoce son fundamentales para determinar si una obra debe continuar o no y la emisión del DU016 que aparta del camino cualquier posibilidad ya que pueda detener este proyecto quita las piedras de los zapatos para citar citas que se han dado en algún otro contexto usted considera que los dos hechos que acabo de mencionar como son la exoneración del SNIP y la eliminación al tope del endeudamiento están relacionados a los beneficios que tendría Westfield porque así definitivamente se asegura la buena pro no tengo mayor información al respecto y en su momento desconocía de las actividades de Westfield no podría contestar la pregunta usted ha mencionado que no se le consultó sobre el DU016 y hemos insistido varias veces por lo mismo y no se le consultó probablemente porque ya conocían su posición al respecto a fin de garantizar la continuidad del proyecto quizás fue mejor no consultarle a usted pues de lo contrario este proyecto no se habría materializado ¿se habría podido materializar este proyecto si es que no se emitía el DU016 2005? la alternativa era una norma con rango de ley y hubiese requerido venir al Congreso para modificar el artículo 55 de la ley general del sistema nacional de endeudamiento pero si se requería una norma con rango de ley si no el proyecto no habría podido concretarse en ese tiempo en términos de adjudicación de la buena pro no se hubiese podido firmar los contratos y entonces volviendo ya y esto es mío tampoco se habría podido concretar la utilidad de Westfield Capital porque estaba condicionado a la entrega de la buena pro es una sucesión de hechos que podrían ser perfectamente académicos porque acá no analizamos más que hechos fácticos esa es su conclusión señora presidenta en su amplio conocimiento y experiencia que tiene señor Carranza el trabajo de un estructurador financiero es el marketing no tengo información sobre qué tipo de marketing estaría asociada a una estructura financiera ¿hay relación entre el trabajo de un estructurador financiero por servicio de estructuración financiera y el trabajo de marketing? depende del contrato específico que se firme entendiendo bien cuál es el marketing involucrado en el proyecto si por marketing involucrado implica establecer una serie de road shows para convocar a inversionistas para que fondeen determinados proyectos si entendemos eso por marketing entonces sí tengo una duda con respecto a las irsas que esperamos nos pueda ayudar a aclarar nos encontramos frente a dos modalidades el pago de los certificados de avance de obra los CAOS inmediatos a la presentación de factura y los pagos mediante certificados de reconocimiento de pago anual por obra con obligaciones a futuro existe la posibilidad de un doble pago por la misma obra si es que tenemos esto no ninguna ninguna por qué considera que en este proyecto se crea la figura esta de pagar a través de los certificados de reconocimiento de pago los CRPAUS cuál es la importancia y la relevancia de crear esta figura precisamente en el marco de este proyecto es una modalidad en la cual aparentemente adoptan en proinversión para poder reducir algún tipo de riesgo financiero que pueda tener el concesionario y de esta manera asegurar la bancabilidad del proyecto pero estoy especulando no sé cuál fue toda la discusión interna que los lleva a implementar esta modalidad en los años en los que usted ejerció el cargo de viceministro de Hacienda conoció o escuchó hablar del señor Gerardo Sepúlveda como estructurador financiero no tenía conocimiento que él era alguien que brindaba este tipo de servicios o que tenía o en todo caso le cambio mi pregunta era alguien que tenía una alta reputación en el mundo financiero que no es un mundo grande como un experto estructurador financiero conocía la existencia del señor Sepúlveda pero no lo conocía él personalmente la pregunta es si conocía de él como un experto y reputado estructurador financiero sí sí en qué fecha y circunstancias conoció a las siguientes personas y acaso las ha conocido la señora Denise Hernández no recuerdo ese nombre Gianfranco Piero Darío Ferrari de las Casas creería que se está refiriendo al gerente de BCP sí tiene relación con el BCP lo conocía al señor en una reunión de Asbank cuando ya no era ministro de economía en la cual me invitaron a participar en una conferencia a la señora Gloria Kisik Wagner o Gloria Jesús Kisik Wagner si mal no recuerdo es la secretaria personal del presidente Kuczynski y debo haberla este conocido a través de correos electrónicos mensajes con el señor Pedro Pablo Kuczynski con el señor Andrés Juan Milla Comitre el señor Andrés Milla lo conocí cuando se desempeñaba en el BCP a principios del 2000 con el señor Eduardo Francisco Coelhejal de Arena no recuerdo ese nombre Fernando Montero Aramburu no recuerdo ese nombre María Pía Mercedes Paolita Sáenz Portugal no recuerdo ese nombre Jean Paul Delfín Consigliere no recuerdo ese nombre Alfonso Tola Rojas no recuerdo ese nombre Cristian Lau Benavides al señor Lau lo conocí cuando se desempeñaba en el y tengo entendido que sigue en el BCP con la señora Nancy Ann Lange la señora Lange es esposa del señor Pedro Pablo y la conocí en la oportunidad en que Pedro Pablo era ministro de Economía al señor Mauricio Gugliel Meti Vergara no recuerdo congresista Morales para puntualizar nada más señor Carranza la adenda 04 de Irsa Norte se firma el 4 de mayo 2009 cuando usted era ministro yo quiero preguntarle quien era el responsable como puede ilustrar quien era el responsable de autorizar estas adendas y si se hacía estudios técnicos para eso y quienes eran quien firmaba Ministerio de Transporte y Comunicaciones me puede dar nombre por favor no 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 los conozco con respecto a SIGMA que ya estuvo conversando también al respecto podría indicarnos por qué SIGMA ingresó como socio de rutas de Lima saca aportando en ese momento más de 11 millones de soles a la sociedad la evaluación económica financiera del proyecto Vías Nuevas de Lima fue positiva las expectativas de recuperación de la inversión y de utilidades eran altas qué factores fueron los que determinaron que SIGMA se involucre en esta sociedad el objetivo de SIGMA Capital era como mencioné asesorar fondos de infraestructura de esta manera se estaba creando una figura de una clase de activos relevantes para poder impulsar la participación privada dentro de proyectos de infraestructura evaluamos muchísimos proyectos y como mencioné se hicieron inversiones en líneas de transmisión parques eólicos generadoras y finalmente en rutas de Lima la concesionaria invitó a otros fondos a participar en un concurso y se hizo una oferta que entiendo ellos consideraron suficientemente buena y llegamos a un acuerdo en octubre del 2013 las condiciones financieras eran aceptables y las tasas de rentabilidad estaban en torno al 12% ¿tuvo contacto con First Capital en este marco de análisis y evaluación? First Capital es el estructurador financiero de este proyecto directamente no el Fund Manager sigue siendo el señor Gonzalo de las Casas y él era el que participaba en las reuniones técnicas con los estructuradores ¿conoció a alguien por parte de First Capital en estas reuniones? no recuerdo Sigma realizó el Due Diligence para la compra de acciones de rutas de Lima de todas las inversiones se hace en la diligencia de vida financiera legal técnica ¿tuvieron información relativa al accionar del grupo Odebrecht cuando hicieron este Due Diligence? en ese momento no había ningún problema con con la empresa Odebrecht nos ha indicado que todas las adendas que se dieron en el marco de la interoceánica sur fueron ya en el periodo en el que usted fue ministro transferidas completamente a la responsabilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ¿usted realizaba coordinaciones con el Ministro de Transportes para garantizar o asegurarse de que estas adendas eran correctas no perjudicaban al presupuesto del Estado? Las acciones de control están claramente especificadas a nivel de la Contraloría General de la República no era función del Ministerio de Economía controlar y en atención a lo que estaba dispuesto en el artículo quinto el responsable era el MTC ¿usted participó en la sesión del Consejo de Ministros en la que se exoneró el proyecto del tren eléctrico del SNIP? El proyecto del tren eléctrico como era un proyecto antiguo no estaba sujeto a las normas del SNIP ¿puede repetir por favor? Sí el proyecto del tren eléctrico como era un proyecto antiguo no estaba sujeto a las normas del SNIP cuando se implementa el SNIP se dice que determinados proyectos y en su momento determinados municipios no estaban comprendidos dentro del alcance de la ley ¿alguna pregunta más para nuestro invitado? Congresista Morales le voy a preguntar por algunos nombres si usted conoce ¿conoce a la señora Susana Pinilla? Sí conozco a la señora Susana Pinilla ¿su vinculación? ¿usted tiene alguna amistad? ¿algo? ¿y de qué fecha más o menos la conoce? A la señora Susana Pinilla la conozco cuando compartimos gabinete en en el gobierno del presidente Alan García El señor Osvaldo Plasencia El señor Osvaldo Plasencia habrá participado en alguna reunión de coordinación nunca lo había visto anteriormente Edwin Luyo No recuerdo haberlo conocido Jorge Luis Cuba No recuerdo haberlo conocido Santiago Chao Novoa No recuerdo Luis Antonio Mameri No recuerdo Gracias presidente Hay unos temas ya de carácter académico que da su experiencia y hemos tenido varios académicos además acá para exponer quisiéramos conocer su opinión el primero es con respecto al sexto principio constitutivo de la economía social de mercado de no salvatajes con el dinero público Según Walter Euken señala que como contrapartida del derecho a la propiedad quien tiene derecho a gozar de sus beneficios que el Estado le otorga con el acceso libre a los mercados también debe hacerse cargo de sus pérdidas incluye la responsabilidad por daños resultantes de su actividad económica que no deben ser transferidos a terceros o a la sociedad la constitución política nuestra en su artículo 58 señala que la iniciativa privada es libre se ejerce en una economía social de mercado bajo este régimen el Estado oriente el desarrollo del país es un mandato constitucional que se tiene como Estado hemos estado respetando en los proyectos que hemos analizado en estas horas este mandato constitucional las decisiones de realizar determinada obra de infraestructura y la modalidad que se escoja este son temas que no tienen que ver con salvataje de la actividad privada tiene que ver con el incentivo del gobierno en realizar determinada obra por distintas razones pero en estas obras no veo ningún salvataje de actividad privada no es que haya quebrado una empresa y el Estado asume los costos de esta quiebra si fuimos muy claros en el decreto legislativo 1012 a la hora de legislar sobre iniciativas privadas en obra de infraestructura decir taxativamente que estas no podían realizarse si pedían garantías financieras al Estado tenían que ser bajo riesgo puramente privado y entonces esto de incluir en los contratos ingresos garantizados por ejemplo esas son modalidades señora Presidenta en la cual se disminuyen los riesgos si estos ingresos mínimos garantizados tienen una probabilidad de ocurrencia muy pequeña que creo que en el reglamento del 1012 lo sitúan en torno al 5% no se considera como un aporte significativo y puede presentarse una iniciativa privada si estos ingresos mínimos garantizados son significativamente altos no hay duda de que van a realizarse entonces es una iniciativa privada debería seguir el camino de iniciativa pública y pasar por todo el proceso del SNIP determinar si existe realmente rentabilidad social para que se realice ese proyecto en el caso de Olmos se garantizó el 100% eso ¿qué opinión le merece? era lo que se decidió en su momento en términos políticos nosotros para complementar algunos temas que se derivan ya de su participación en esta sesión solemos enviar preguntas por escrito hay algunas que se les vamos a enviar a fin de que pueda contestarnos de esa forma dada la agenda que usted tiene además y que no nos permite administrar de manera más cercana a su tiempo así que quisiéramos comprometerlo a respondernos temas por escrito muchísimas gracias si tuviera algo más que añadir ante esta comisión señor Carranza el congresista Castro tiene algo más que decir dos cosas señor ministro usted nos ha indicado que no estaba sujeto al SNIP el caso del tren porque había sido iniciado en los 80 en los 80 también había un sistema de inversión pública que también tenían que ajustarse eso tampoco en todo caso si era antes también debió de aplicarse por lo menos la legislación anterior que inclusive era tan rigurosa que después incluso se quejaban de que era mucho más rigurosa que el propio SNIP no le parece en todo caso porque no se le aplicó en todo caso a esta inversión si es cierto era del 85 la inversión pero se le exoneró del SNIP en función de que simplemente en todo caso debió aplicarse la legislación anterior esa fue una decisión que se tomó a la hora de publicar la ley del sistema nacional de inversión pública donde se dejaron fuera de la competencia de esta ley una serie de obras no solamente esa bueno en todo caso eso también este bueno no lo hemos revisado por ese lado pero definitivamente nosotros hemos trabajado con la anterior la legislación en la década de los 80 y bueno por lo menos debió ajustarse se exoneró también en todo caso de una otra forma lo que lo que debió de hacerse de forma regular por otro lado en el caso de la observación es clara cuando en el decreto legislativo 1024 se habla acerca de las asociaciones público-privadas etcétera pero lo que interesa es que se vulnera claramente el decreto legislativo 1024 donde claramente indica cuáles son los requisitos y cómo es que debería otorgarse las asociaciones públicos-privadas etcétera y también los varios decretos legislativos que van en ese orden de ideas cuál es la justificación frente a esto en todo caso porque no basta decir que es una decisión política no resulta siendo suficiente señor ministro por favor bueno toda toda norma incluye de manera expresa algunas cláusulas de escape que se utilizan en determinadas circunstancias no conozco las circunstancias en las cuales se otorgó el y se y se decidió la modalidad de ejecución del proyecto Olmos congresista Castro ha terminado sí le estaba preguntando justamente del caso de Olmos porque había quedado digamos en el tintero algún tipo de justificación pero aquí los decretos también se vulneró en todo caso los decretos legislativos sobre todo el 1024 donde claramente estipula una serie de requisitos y que en qué condiciones tendrían que entregarse este tipo de inversiones usted ha abierto una pregunta que ya voy a agradecer que nuestro invitado nos pueda responder porque además obedece a informes que estamos insistiendo con que el MEF nos entregue y lamentablemente pasan los meses y pasan los meses y el MEF no nos responde así que ya usted acá recordamos algo que tiene relación con lo que acaba de señalar el congresista Castro usted fue ministro de economía y finanzas entre el 28 de julio del 2006 y el 14 de julio del 2008 posteriormente retornó al cargo entre el 19 de enero del 2009 y el 21 de diciembre del 2009 sucedido por la señora Mercedes Arauz tenemos los informes 218 2009 economía y finanzas y el 231 2009 también de economía y finanzas del 9 y 23 de noviembre del 2009 respectivamente el MEF emite opinión desfavorable en relación a la versión final del contrato de concesión de la iniciativa privada proyecto irrigación Olmos hasta en dos oportunidades es decir mientras usted estuvo frente al MEF no se aprobó el referido contrato de concesión incluso su sucesora la señora Arauz declaró públicamente que el proyecto irrigación Olmos resultaba inviable no obstante mediante informe 095 2010 del 10 de mayo del 2010 esta entidad otorgó finalmente opinión favorable a la versión final del contrato entonces frente a este escenario de radical cambio de opinión del MEF le preguntamos ¿por qué razones mientras usted era ministro no se emitía opinión favorable al contrato de concesión del proyecto irrigación Olmos podría explicarnos cuál o cuáles eran aquellos puntos que no resultaban en todo caso beneficiosos al Estado en su opinión en opinión del MEF mientras usted era el titular en términos muy generales señora presidenta porque sobre ese aspecto no no me había preparado de lo que se trataba era de conseguir condiciones en las cuales la primera fase del túnel que había sido hecho con financiamiento público pueda ser recuperado no conozco los detalles de la negociación de los contratos y no conozco las condiciones en las cuales se emite la opinión favorable en el año 2010 en líneas generales entonces porque sobre esto en todo caso le pediremos por escrito para que se tome el tiempo de poder revisar además los informes que correspondan es suficiente para que se cambie una opinión así de desfavorable a favorable la de un director general por ejemplo existen informes técnicos que sustentan las opiniones de las direcciones generales este desconozco los informes que se presentaron en el año 2010 que llevan al cambio de opinión usted recuerda al director general de asuntos de economía internacional el señor Javier Roca Fabián recuerdo al señor Javier Roca sí recuerda haber discutido con él términos relacionados al proyecto de irrigación Olvos no recuerdo haber discutido con él sobre ese tema si no tuviera algo más que añadir a esta comisión señor Carranza congresista Castro congresista Castro una pequeña simplemente aclaración aquí y ojalá que también nos responda en algún momento acerca del decreto legislativo es muy claro acerca del marco institucional para provisión de las asociaciones público-privadas etcétera etcétera en este caso el artículo 9 prácticamente ha sido vulnerado los proyectos de inversión hay toda una secuela de situaciones en las cuales prácticamente estamos dejando de lado y ojalá que como dice el ministro en algún otro momento se podría hacerle llegar inclusive algún tipo de preguntas para ver si son respondidas pero aquí hay un tema dice los proyectos de inversión a través de la que resulten clasificados como cofinanciados no estamos hablando como en el caso de algunos que han sido hasta del 100% deberán cumplir con todos o sea los cofinanciados estamos hablando con todos los requisitos y procedimientos de la ley del sistema nacional de inversión pública la ley del sistema nacional del endeudamiento etcétera etcétera o sea es una serie de cosas y si nosotros hemos venido vulnerando simplemente algo ha pasado ahí es una materia también de la investigación señora presidenta muchas gracias señor ministro muchas gracias señora presidenta señor ex ministro tiene algo más que añadir a esta comisión señor Carranza nada más señora presidenta agradecerle la invitación y a su disposición para aclarar cualquier duda futura sin duda le vamos a requerir ampliación sobre los temas que hemos tratado señores congresistas consulto el trámite de dispensa de la aprobación del acta a fin de tramitar los acuerdos adoptados los señores congresistas que estén a favor los que estén en contra los que se opongan ha sido la consulta de dispensa ha sido aceptada no existiendo otro tema que tratar se levanta la sesión siendo las 12 horas con 23 minutos de la tarde del día viernes 2 de marzo del año 2018